Te canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien Te quiero de mí, amor, te quiero solo esto Me haces bien, me haces bien, me haces bien Y vas a ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se llevaría el frío antes de ver Y el corazón, el diente, el corazón Me haces bien, me haces bien, me haces bien Y vas a ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se llaman el frío Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien